Música 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 Chicos, chicas a todos, yo soy Cornelius de Estados Y esto aquí es Minecraft, nos encontramos a día de mods Estamos en la versión 1.9 de Minecraft Y es evidente, y es de cajón Que todos los días hasta ahora tenéis un mod Aquí en el canal Así que vamos, vamos a comenzar Hoy tengo un mod de hornos, si, hornos Hornos de todos los tamaños, de todos los tipos De todas las formas, de todos los tipos de cosas posibles Bien Los he separado un poquito, ahora os explico por qué Bien, los castillos son muy simples Con un horno normal en el centro y todo Rodeado de hierro, conseguiremos el horno de hierro Si pones un horno en el centro Y todo rodeado de Nether Ward, de esta, de la piedrecita Esta del Nether, conseguiremos este horno Vale, lo mismo pasaría con el horno De hierro, todo rodeado de oro Conseguiremos el horno de oro, y todo rodeado De obsidiana, conseguiremos el horno de obsidiana Y con el de oro Todo rodeado de diamante Con el horno en el medio Conseguiremos el diamante, vale Esos serían los crafteados, como veis son muy simples Bien ordenadito, porque podéis diferenciar Que horno va en el centro, vale Dicho esto, en qué funciona, cuál es el Fundamento de estos Hornos especiales, bueno, ya sabéis El horno normal Hace esto, vale, no hace más Fin, vale Bien, estos hornos Lo que me va a hacer es que yo pongo aquí bloques Automáticamente se van a ese bloque Yo puedo, aquí en este caso, poner Dos stacks de Del material Y me puedo ir, vale, entonces es como un horno Uno por dos, vale Cuando el carbón se gasta, pasa a este lado De tal forma que dejas carbón aquí Para aburrir, vale Este espacio está muy chulo Este de aquí está muy bien, vale Porque no puedes meter carbón, simplemente con el mechero Enciendes arriba, se enciende aquí abajo Y simplemente Eh Se supone, evidentemente, que debería Esto empezar a funcionar, pero no sé por qué funciona Debe ser un pequeño bug de esta versión Vale, en otras versiones, yo sí recuerdo que funcionaba Vale, o mira, sí que funciona Pero más lento, vale, sí, bien Bien, vale, funciona, lo que pasa es que es que Al encender como un mechero, la llama es más débil Y como esto se queda encendido eternamente Pues de alguna forma lo que crea Es que vaya siempre más despacio, vale Si no tienes carbón es una muy buena idea, vale Que susto me había dado Siguiente, vendría, uy, espera, espera Que salen bichos, y los bichos crean sonido Y además me molestan, vale Y ya de paso que estamos, hacemos de día Bueno, el de oro Pues evidentemente es mucho mejor Que el de hierro, de acuerdo Porque evidentemente nos va a entrar Todavía mucho más espacio Y mirad la velocidad Porque es muchísimo más rápido que el resto De hornos, de acuerdo, es Buenísimo, a mí me gusta bastante este Está muy bien, aquí lo picas todo, aquí lo metes Todo, vale, es una maravilla Luego el de obsidiana, este está muy chulo Porque, mirad Yo vengo por aquí y digo Pues meto esto aquí Pues meto esto aquí, vale Y como veis, he metido dos objetos diferentes En el mismo horno Que se me están, como veis, a una buena velocidad Se me está convirtiendo uno en piedra Y otro en lingotes de hierro Entonces la verdad que merece mucho la pena Está muy chulo a mi parecer, vale Y después y último tendríamos el de diamante El diamante es muy hardcore, vale Como veis, va que te cagas de rápido Pero que te cagas de rápido Y además entra un montón, vale Porque entra en total hasta 7 stacks O sea, una verdadera locura Y mirad la rapidez en lo que quema las cosas, vale Entonces está muy bien Evidentemente Gasta lo mismo que todos los hornos Por eso la llama baja más rápido, de acuerdo Bien, que habría que meter aquí Pues balas de blaze, cubos de lava No sé Bloques de carbón, por ejemplo Etcétera, etcétera, etcétera Con eso iría todo mucho mejor, no Pero como veis, súper eficiente Es un mod que a mi me gusta bastante Ahorra muchísimo tiempo Y lo vale, vale Porque el hierro lo vale Este lo vale, porque evidentemente Pues vas más lento que te cagas Pero funciona El de oxígeno está muy bien para varias cosas El de oro, como el oro siempre nos sobra un poquillo Pues es para mi uno de los mejores El de diamante está muy bien Pero claro, quemas mucho carbón Eso sí, consigues todo más rápido Entonces están todos muy bien, a mi me gustan todos Si te ha gustado el video dale like, suscríbete Y vamos a poner esos mil likes Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!